Dos productores osorninos resultaron ganadores del concurso al mejor queso artesanal organizado por la Municipalidad de Osorno en el Parque Chuyaca. Uno de ellos es el pequeño productor Eduardo García de Las Quemas, quien recibió 400 mil pesos de premio en dinero por cada una de las variedades de queso mantecoso y gourmet. El resultado del trabajo es mucha gente que trabaja conmigo, no soy yo solo. Ahí está uno de mis creceros, el otro está trabajando hoy día y en el fondo el premio es de todo el equipo. ¿Ganó el primero o el segundo? Gané el primero, gané el gourmet y gané el premio que escogió la gente, que es el premio que yo más quería. Ganadme. ¿De dónde ustedes? Osorno, Las Quemas. Las y los participantes pusieron todo su empeño para ganar este novedoso concurso, cuyos quesos artesanales pudieron ser degustados por el público que llegó a valorar este trabajo en el Parque Chuyaca. Bueno, yo hace cinco años que estoy trabajando en queso. Hago queso mantecoso, chanco y gourmet con sabores. El chanco artesanal y el gourmet artesanal también. ¿Cuánto tiempo lleva realizando queso? Como más de 20 años ya, po. ¿Es una receta familiar? No, lo hicieron y aprendí a hacer unos cursos yo. Y por ahí se fue aprendiendo a hacer queso, como debe hacerse artesanal. Directo de las vacas al queso. Este es un queso chanco, cremoso. Yo participo en las dos categorías, con especia y normal. ¿Dónde la podemos encontrar ustedes? En 5 de abril, número 2, Purranque, paso a nivel norte. Mi fábrica se llama Quesos Boña Corina. Toda la gente me ha dicho que es exquisito mi queso y lo principal es la higiene, limpiecito. ¿Desde hace cuánto tiempo conviene queso? Son hartos añitos. ¿Es la receta familiar? Familiar, de mi suegra. El público que asistió en gran cantidad a participar de esta competencia y degustación de quesos valoró la presentación de los pequeños productores, quienes se esforzaron al máximo por elaborar su mejor queso, que fue degustado por los asistentes al evento. Es un excelente, un 7 le coloco. Muy linda, muy bonita. Todos los quesos están ricos. Ahora es que esperan la suerte nomás, el ganador nomás. Estuvo muy bonito el día y me gustó la gente, tranquilo y muy ricos los quesos. Los ganadores de la categoría queso mantecoso fueron José Contreras y la categoría queso gourmet del ganador fue Eduardo García Barros. Ellos recibieron 400 mil pesos cada uno, concurso que se realizó en una carpa especialmente instalada para el evento en el Parque Chuyaca de Osorno. Gracias.